¡Aplausos todos, por favor! Compartamos con curiosidad y utilidad este momento tan importante en tu vida. Muchas felicidades a la bonita pareja. La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante y el sueño de conocencia, de definidad, o se convierte en realidad. Claro, que para que este sueño de vida y patrimonio se pusiera, no hay ganas a la participación de Dios nuestro Señor. Además de él, le enseñan que los consejos de los papás